Considerando que en Honduras es común cargarnos de malas noticias, hemos querido resaltar aspectos positivos que han ocurrido en los últimos días y hemos dejado pasar desapercibidos. En Roatán, West Bay, se convierte por segundo año consecutivo en una de las 25 mejores playas del mundo. La playa West Bay, ubicada en Roatán, Isla de la Bahía, fue calificada por la plataforma online de viajes más popular del mundo como la mejor de Centroamérica y una de las 25 mejores del mundo. De esta manera, Honduras sigue posicionándose positivamente ante el mundo como un destino turístico de calidad mundial que atrae a miles de viajeros. Honduras se convirtió en el primer país de Latinoamérica que firma un convenio de cooperación con Amazon Web Service para impulsar los esfuerzos en materia de aprendizaje y adopción de servicios en la nube. Con Amazon, se utilizará el espacio cibernético para guardar datos o documentos de forma segura, utilizando el recurso virtual del Internet, ahorrando tiempo, dinero y recursos. Amazon Web Service es una colección de servicios de computación en la nube que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. El portal Honduras is Grid resaltó que un hondureño es el primer presidente de la Coca-Cola a nivel de Latinoamérica. Alfredo Rivera, quien ocupa desde agosto la presidencia de Coca-Cola Latinoamérica, la división más grande de la compañía hace apenas unos días, la marca de refrescos anunciaba que James Kinsey será el nuevo CEO de la corporación, a partir de mayo sustituyendo a Mutarken y Rivera está solo a un escalón por debajo. A pesar de que en YouTube existen millones de canales, no todos corren con la fortuna de llegar a ser populares tanto en suscriptores como en reproducciones. El canal The Fucking Team de Eddie García ha sido galardonado con el botón de plata, luego de haber logrado 111 mil suscriptores y más de 9 millones de visualizaciones en el año 2012. El botón de plata es entregado a aquellos canales que llegan a los más de 100 mil suscriptores, demostrando con esto que en Honduras también hay personas que son capaces de crear dibujos animados. Y para concluir, les presentamos el descubrimiento de la civilización perdida en la Mosquitia, conocida como Ciudad Blanca y el plasmarla en el libro The Last City of the Monkey Cat o La Ciudad Perdida del Dios Mono. Es una historia positiva para Honduras, dijo el autor de la obra Douglas Preston, ya que se presenta una cara desconocida de la nación en los Estados Unidos. Así es que ahora lo saben, Honduras no es solo noticias negativas, también hay cosas de que sentirnos orgullosos. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urrano.